Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a la guía y ustedes dirán Puchi, uy, como chingas, ya estás con otro Ahora estás con la PC, luego estabas con la, con el Xbox Miren señores, lo que pasó es que el día de ayer yo estaba grabando Vamos a ver aquí esta madre, ¿qué es esto? Ok, ahí está Me está costando otra vez, demonios. Bueno señores, el día de ayer yo estaba Grabando, estaba grabando el capítulo número 23, no, el número 24 Es este, ¿no? Estaba grabando el capítulo este Y terminé el capítulo, eran como 15 minutos de grabación Estaba hablando y cuando me voy dando cuenta señores No lo, ay joder, chingada, ¿qué es esto? Me he dado cuenta que no lo había grabado, no había puesto La capturadora a grabar, entonces lo que pasó fue que Señores, no grabé el capítulo No grabé el capítulo, no grabé nada Y la verdad, como saben, ustedes saben, este juego no lo puede No puede regresar, no puede regresar capítulos anteriores Entonces, lo que tienes que hacer nada más es tener un capítulo guardado Como back out Y la verdad es que me tuve que otra vez volver a la PC Y ahora ya estoy aquí otra vez Como pueden ver What the fuck, aquí no es Vamos a ver aquí, ¿qué hay? Oh, miren, está Y como ustedes pueden apreciar, estoy con mi También con un nuevo micrófono No, no es nuevo, es el viejo señores Estamos recordando What the fuck, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ahora sí, cucarachas nuevas Son nuevas cucarachas estas A ver, a ver, no las puedo derrotar Como ustedes pueden escuchar También es nuevo micrófono Es el micrófono anterior que tenía Es el que grababa Silent Hill Muchos de ustedes sabrán de qué les estoy hablando Porque ustedes muchos vieron la guía que tenía con Silent Hill Entonces, señores Oh, pueden escuchar la diferencia, ¿no? De micrófonos A ver, ¿qué onda es aquí? Ah, buena Se va a ver raro esta onda Porque estamos jugando Juegos diferentes, ¿no? Uno en PC Un capítulo en PC Otro en Xbox Y así sí vamos, ¿no? Ay, güey, aquí no había llegado ¿Qué pedo qué? No, ahí no puedo A ver, a ver, sí What the fuck, man Aquí no era Regresé al principio Oh, my goodness Oh, my goodness What the fuck, man Vamos, 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 vamos ¿Dónde es que tengo que agarrar? O aquí Vamos, vamos, vamos Por estar pendejando, ¿eh? Vamos, que sí se puede Oh, no, no, no Este es para regresar Ok, me subo acá Ok, ¿dónde es que tenía que meterme? Yo no me acuerdo ¿Será acá? Veamos No, no, acá no es No es acá Vamos a ver A ver A ver Yo creo que sí es Qué pendejo Me indica el polvo ¿Dónde tengo que ir? Y me voy por otro lado No puede ser Ya ven, señores Por estar jugando en PC Me pasan estas cosas A ver Polvo Polvo, maldito ¿Por qué no me avisas Para dónde tengo que agarrar? Ya me gasté casi cuatro minutos Hablando puras pendejadas Quédate ahí Ese gordote Si se ve grande A ver A ver, a ver ¿Qué haces de bueno? Espérate, voy a buscar esto Ahí está ¿Hacia dónde ahora? Buena, 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 buena Buena lanzada, compadre Buena lanzada A ver, a ver, a ver A ver, ponte mierda Ponte ¿Por qué no puedo agarrarlo? Ahí está What the fuck? No, no funcionó Oh my god No me dejo agarrarlo Ay, señores Solo esto me pasa en PC Me en puta madre Oh fuck Tengo que regresar otra vez God damn it Ya ven Por eso es que no me gusta jugar En esta Niña A ver Buena, buena Ahora sí creo que sí puedo Ahora sí creo que A ver, a ver Un poquito más ¿Y si salto? Está buena, buena Eso es lo que tenía que hacer Tenía que saltar un chingo A ver Aquí no hay nada Buena, 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 buena No hay nada Señores Me gusta No sé por qué Pero me gusta estar trayendo Estar buscando en todos esos jarrones Porque uno nunca sabe Qué es lo que se puede encontrar What the fuck Ven ¿Por dónde van? Aquí estoy Trayéndole Guerra Poder Atracción Mucho poder Mucho poder también Puta madre ¿A dónde vas? Te crees muy listo Te crees muy listo Te crees muy listo Toma, toma Te voy a demostrar Todo mi poder Ya van a ver Cabrones A ver Parece Buena, me saltaste Algo bueno ¿Qué es eso? Es una poción de curación Buena ¿Aquí qué hay? ¡Un constructo! Buena Siquiera no hice en vano eso A ver Vamos a subir este constructo Aca Vamos a irnos por acá Aquí viene la palanca Al parecer este mecanismo Sube esa cosa Vamos a ver Sube Oh shit Tiene que subir, ¿no? Vamos Corre, corre, corre Vamos a ver Espera Espera Que llegue a un nivel Donde pueda agarrarme Ahí está Oh my god No es así Oh, tengo que poner la cuerda Fuck Ya me acordé Tengo que poner la cadena Porque acuérdense que este capítulo lo jugué Lo único que no pude grabarlo A ver Ay, salta mierda Ahí está Entonces tengo que irme aquí Y presionar la palanca Bueno A ver Presionarla Empujar la palanca Que es lo que es Ok, salto esto Ahora rápido Irme hacia allá Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya Ven a Subirme aquí Subirme a esta onda Y tratar de llegar aquí Buena, buena, buena Llegamos No sé ni cómo le hice Pero llegué A ver Tengo que irme Hacia acá Ay No mames Ya casi no llego Ahí está Buena, buena, buena Ahora Nos soltamos De acá Buena, buena Oh, aquí está la cosa Que andaba buscando Esta palanca Es la que me va A abrir las puertas Del demonio Vamos, ábrete Ábrele a mi amigo Cachorro, por favor El puente Hola, cachorro Cachorro ¿Qué tal, cachorro? Buena Ahora ¿Cómo demonios Pasa ahí? Oye, me acordé No tengo que ir a dar la vuelta Porque ahora ya está el puente Oh, sí Qué grandioso ¿Será que me tengo que llevar Esa mierda? Nah No creo Vámonos de aquí A ver, ¿se dónde, cachorro? Preguntémosle a cuervo Dime por dónde Dime por dónde, cuervo No mames No me digas que la cagué yo Oh, shit Ya no me acuerdo, señores Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo ¿Qué tal, cuervo? Del demonio ¿Por qué no me...? A ver, aquí Vamos a buscar un poquito de... Un poquito de... Un poquito de aventuras Bueno, ni modo Vamos a investigar otra vez Ahí arriba Tal vez la cagué No me acuerdo Es el problema De no acordarse De los episodios A ver, mierda Funciona Ahí está No seas tan rápido Por favor A ver, a ver Cuántas a tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco Ya Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, rápido Buena, buena, buena Ahora Creo que tengo que avanzar Hacia bien rápido Porque si no Se me va a acabar el tiempo Uy, ya mero No llego otra vez A ver, a ver Yo creo que aquí la regué A ver A ver A ver ¿En qué cuestión la regué ahorita? A ver, a ver No El problema no es este El problema es que me tengo que llevar a constructo Ya me acordé No me acordaba de eso Señores Qué barbaridad Soy un cabrón Sete Vámonos 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 a la chingada He perdido mucho el tiempo Por pendejaditas Señores Este No olviden dejar su like Comentario Suscribirse a mi canal Si por alguna vez estás viendo Mis guías Subimos guías de todos Ya saben Me subimos de Cualquier juego Que en general Que esté a punto de salir Para traérselos Si tú estás a la altura Tal vez tenga que buscarme otro jinete Vámonos a la chingada Ahora sí Encontramos la segunda piedra Señores Son tres Nos falta una nada más Ahora el problema Es que tengo que encontrar La forma de cómo llegar Hasta allá arriba Ese es el único problema Y aparte destruir A estos cabrones Que vienen aquí Muéranse cabrones Muéranse Muéranse Por lo bueno Ya subí de nivel Nada mal A ver dónde hay más Aquí hay más Muéranse cabrones Muéranse A ver si encuentro más Por acá Aunque lo dudo Oh miren Allá hay más Allá hay más Allá hay más ¿Por qué se están peleando Unos con otros? No se peleen A ver A ver Constructos corruptos Toma 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 Tomas Cabrones A ver A ver ¿Tiene más? Bueno Bueno señores Ahora Como ustedes saben Tenemos que encontrar La forma de cómo llegar Hasta allá arriba ¿No? Pero bueno Eso lo vamos a dejar En el siguiente capítulo Nos vemos hasta la próxima Yo fui a Stoney Y ya saben señores No olviden dejar su like Comentario Suscribirse a mi canal Si por primera vez Estás viendo Me estás viendo aquí en vivo Nos vemos hasta la próxima Ya saben Adiós ¿Qué? Gracias por ver el video.